Una noche de gran soledad, en tu amor yo me puse a soñar De una amargura negra, vino a mi cuerpo una amargura negra Y los sentidos se me atormentaban Cuando me puse a soñar, cuando me puse a soñar Y con la lluvia fresca, de un claro, claro, de un claro día Y a mi ventana vino con una rosa que me traían Por eso claro, claro, por esa rosa yo te quería Que yo quisiera siempre hacer de ti una pelita amarga Sufrí una pelita amarga, sufrí, ay, caray, 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 caray Tú eres sueño que me hace sufrir No es posible olvidarme de ti Cuchillo que me hiere, tú eres cuchillo que solo me hiere Y en este cuarto que el aire me ahoga Cuando me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti Y quiero echar al viento la amargura, la amargura Y quiero engorracharme con el recuerdo de esta locura Por eso claro, claro, nunca cierra ni una mordura Que yo quisiera siempre ser de ti Y una pelita amarga sufrir, y una pelita amarga sufrir Ay, cara, cara, cara de mí Que yo quisiera siempre ser de ti Y una pelita amarga sufrir, y una pelita amarga sufrir Ay, cara, cara, cara de mí Que yo quisiera siempre ser de ti Y una pelita amarga sufrir, y una pelita amarga sufrir Ay, cara, cara, cara de mí